En Veracruz, el trabajo unido entre niveles de gobierno nos ha dado identidad y resultados, labor que redunda en que los veracruzanos tengan una mejor y mayor seguridad, aseveró el gobernador Flavino Ríos Alvarado al presidir la ceremonia inaugural de las instalaciones de la Unidad Regional de Combate al Secuestro en el municipio de Tuxpan. Ríos Alvarado agregó que el inmueble cuenta con equipo tecnológico de primer nivel, característica que facilitará las funciones de inteligencia y operaciones policiales. En Veracruz hemos asumido con toda determinación el propósito central de combatir el secuestro. De lo que se trata es de combatir uno de los delitos que más impactan a la sociedad, que más impactan a las familias y uno de los delitos que más nos lastiman a todos. Y obviamente impacta al gobierno también cuando se realiza este tipo de delitos. Forma parte de esta Unidad Antisecuestro de una estrategia nacional que privilegia la coordinación entre las dependencias, entre los órdenes del gobierno, pero sobre todo también se requiere la participación de la sociedad. ¡Ahora! 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 Gracias.